Quiero que sepan que solo vine aquí para enviarle un jalón de orejas a los que no se interesan por el conocimiento. Sí, así como lo oyen. Qué pena que a los videos de Don Héctor Ortega, el maestro de historia del chino, ni le están dando sus likes, ni sus flechitas de compartir, ni sus campanitas en el YouTube. Así que yo tuve que intervenir, criaturas ingratas, porque yo a mi Héctorcito lo cuidé desde chamaquito. ¿Y ustedes qué esperan? Aprender historia nunca había sido más fácil. Entren al canal de historia de Héctor Ortega, aprueben la materia y lo más bonito, conocer la historia. Aprendan y compartan.